Esta rica Es lo mas delicioso Maldita Salsita deliciosa No, no esta grabando No, esta hambre No, esta hambre Ay mamá Aquí hay que estar aquí Pero usted quede poniendo Como usted primero Yo voy a comerte Como usted, usted tiene que ir bien conmigo Ven Si ve en el camino un poco Come mi amor Si, si yo me voy a comer las mías después Clarito Desde Colina Santa Bárbara O solo Colina San Rey Que bueno Usted quiere que haga mentira Ah ¿Verdad? 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 Saludito para mi hermanito Máxima Casco ¿Verdad? 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 Nueva Jersey ¿Verdad? 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 Nosotros cojamos puros salvadoreños Miren esta pupusita rica ¿Verdad? 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 Oh, eso no hay problema No hay malo yo no sé la gente porque es una hoja que me diga el cojo lo comiendo papi que tiene ¿qué tiene que solo comiendo papi que quieren que me muera del hambre? estos mares son pendejos sinceramente que me enojan que este solo comiendo y que tiene que solo comiendo papi ¿cuál es el problema? ¿cuál es el desmadre de ustedes? ¿ah? y no es mi comida pues yo puedo comer a la hora que yo quiera no jodan puedo hartarme a la hora que yo quiera comprar mi comida a la hora que yo quiera ponerme a comer a la hora que yo quiera ¿y cuál es el problema? pues ¿me entiendes? no sé qué rollo es el de esta gente oh que este maestro comiendo papi que este maestro hartando de papi que este maestro que no sé qué que este maestro aquí y que quieren que no coma que me muera del hambre yo no soy mal educado pero la gente me harta con tanta mierda que dice que me entiendes que así fue también como la agarraron con Luis Cali también que Luis Cali jolo hartándose que Luis Cali es un chucho que Luis Cali es un perro jolo comiendo que Luis Cali jolo aquí puta dejen al hombre hombre como que si es que les hace algo como que si que nosotros les pedimos comida o les pedimos dinero a ustedes para comer no si yo compro mi comida con mi dinero yo me puedo poner a la hora que yo quiera comer ¿y qué tiene? pues ¿y cuál es el problema? pues si yo me pongo a un video y yo miro comiendo a alguien yo le digo buen provecho a mi hermano que disfrutes tu comida pero yo que soy educado yo que fui a la escuela pero ustedes que no pasaron pero ni vendiendo pastelitos pasaron por la escuela pero ni vendiendo juelas pasaron por el frente de la escuela no no pasaron pero ni vendiendo enchiladas ni dulces por el frente de la escuela ¿qué van a deber educación ustedes? ahora yo sí porque yo estudié en las mejores universidades de Honduras ¿me entiendes? o sea yo soy un tipo que soy psicólogo yo soy sé la educación ¿me entiendes? pero ustedes ¿qué educación van a ver ustedes? ¿qué? ¿qué? ¿de qué? sinceramente hay veces hay veces que me englobo hay veces que ustedes no no en serio Miki Castillo en serio te lo digo hay gente que me harta hay gente que me pone a mí puta ¿me entiendes? me ponen hasta aquí yo hay veces que tengo una gran paciencia pero paciencia brother pero hay veces que cuando ya ya la sangre se me sube ya pues puta ya no tengo otra otra opción exploto ¿me entiendes? sí, en serio ¿cómo que dices que uno le pide dinero a la gente para hartarse? para comer no tomes mucho de eso a ver, doblé un poquísimo ¿y todo es tu amor? falta pillar un poquísimo no es un poquísimo cuando tomas tu copas no tomas tu copa ti tomas tu copas notas ay Dios no tomes no tomes no Y ahí está bueno. Chao, mi gente bella, cuídense, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.